Música Hola muy buenas locos de youtube Bienvenidos al canal de los hermanos consolas Y estamos de unboxing aquí Un unboxing recomendacion gamer Es que lo tiene todo este unboxing Es el tipico unboxing que lo tiene todo hermano Yo lo dije cuando me lo compre y lo dije por twitter Seguimos por twitter Porque para mi ha sido la compra del año Estaba buscandolo como un loco Te quería unos buenos cascos Y esta puta maravilla en gay Bueno lo llevo siguiendo desde hace muchisimo tiempo Pero este es un articulo practicamente de lujo Os explico Estos cascos de precio inicial Cuestan 250 euros Osea una sobrada Son de logic free Los cascos oficiales de la escudería ferrari Ahora veréis el interior, la presentación Los materiales con los que esta hecho Canela en rama Entonces te pueden explicar con los cascos cualquiera que entro Fernando Alonso haciendo los testes en Montmeló Se sale Me veis, me salgo porque este va muy rápido Lleva cascos de ferrari Han bajado de precio y lo están quitando del gay Y están a 40 euros No se que hermano puedes pedir por Yo mas no puedo hacer por vosotros Es mas hay gente ya que me ha respondido por Me ha dado las gracias por twitter Por haberlo sacado el sábado Hace un par de sábados lo saque Oye y pasaros que esto vuela Que lo están quitando Y valen a 40 euros Son los cascos de ferrari Ferraria es una marca que no saca cosas baratas Hay que pagarles a toda esta gente Los de la formula 1 Es decir yo de la formula 1 Las ruedas no se pagan solas Un millón de euros cada rueda Entonces pues El articulo oficial vale un puto dinero Como bueno pues lo primero que Ahora se va a poner mi hermano Cámara en mano hermano Que te estoy topando la cara Podemos hacer videos así entero Bueno chicos pues poneros cómodos Porque cámara en mano Vais a ver un desglose De los cascos oficiales De la escuderia ferrari Logic Free Pero bueno lo primero que resata Es la presentación de la caja Una auténtica pasada Me recuerda mucho a los de los bits Cartón duro Y como veis aquí La presentación en brillo De los cascos de escuderia ferrari collection Ferrari Logic Free P200 Los laterales nos especifican Las características técnicas En varios idiomas ¿Vale? Y por detrás Un pequeño resumen del contenido Aunque no aparece una de las cosas Que más me moló Y que cuando abrí Me llamaron muchísimo la atención Pues Abrimos el paquete No, ya abrí la tarjeta de Ferrari Ahí está Y lo primero que nos encontramos Es un certificado de autenticidad Esto es a lo que me refiero yo Con artículos de lujo Ferrari Logic Free Aquí lo tenéis Y por detrás Un certificado de autenticidad Por donde nos explica Un poco Que hemos conseguido Un artículo de lujo Que levantamos Y como he dicho Corcho Materiales impresionantes Y nos encontramos Esta funda Que simula En tela Fibra de carbono La simula espectacularmente Tiene un brillo impresionante Con el logotipo de Ferrari Su asa para cogerla Y bueno Las cremalleras No vienen personalizadas Los botones de las cremalleras Aquí por dentro Llevamos la garantía del producto Y no lleva nada mal la caja Y el plato fuerte ¿Qué nos encontramos Cuando abrimos esta preciosa funda? Pues chicas Nos encontramos Esta puta maravilla Bueno por dentro Llevamos tercer pelo rojo Totalmente rojo Color rojo Ferrari Porque este color Está homologado por Ferrari El rojo Ferrari Bueno los cascos En primera mano La parte superior Nos encontramos Scuderia Ferrari Materiales de acero inoxidable Fibra de carbono Y se ajusta Están duritos Se ajusta Mira No son gaming ¿Vale? No nos confundamos No son unos cascos gaming Son para los fanáticos de la Fórmula 1 Como yo Que soy un pringado Pues siempre nos ha gustado mucho Os ir vacilando Cuando están ahí todos en boxes Y están Fernando Fernando Y están escuchando los Black IPs Porque yo los tengo puestos Los Black IPs Pues los cascos Los voy a dejar puestos Son bastante cómodos Se ajustan perfectamente A los oídos Pierde Toda la El sonido exterior Se pierde Se ajustan bastante bien Un acolchado muy cómodo Y estéticamente quedan precios Y luego tenemos Fijaros en el detalle En esta bolsita Que va pegada con velcro Viene con un montón De adaptadores De cables Para enchufarlos tanto al PC Como a nuestras tablets Como a nuestros móviles Tanto en iPhone Como en Android Los que tú estás jugando a Project Cast Te ponen la cámara Te ven y desaparecen Porque dices Este tío va muy rápido Solo por los cascos que ganan dos segundos Te lo garantizan Bueno chicos Pues esto ha sido el unboxing De este pedazo De... Bueno, los cascos son normalitos ¿Vale? Estás pagando marcas Pero en este caso te estás ahorrando 200 de euros Que es un capital Lo tenía que traer... Lo quería tener sí o sí Y lo quería traer al canal Sí o sí Porque si estáis buscando Unos cascos molones Para ir por la calle Para... Lo que vosotros salga de los cojones Como si os queréis meter en la bañera Con esto Esto es aguático Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Dejar en los comentarios Si os interesa Si los tenéis Las características técnicas Que os parece la calidad de sonido A mi me ha gustado un montonazo Y nada Fernando Estás equipado Yo me despido Yo soy Pedro Consolas Y nos vemos muy pronto Aquí en el canal de los hermanos Consolas Con muchos más unboxings Y cumpliendo la colección Donde vive un gamer Blablabla